qué tal amigos les saluda jose perales son pasadas la una de la mañana y este vine aquí a reportear pues esta fila que se está presentando de este desabasto que no habíamos visto en nuevo león más que la gasolina roja o premium ya se está reportando que pues tampoco hay verde y pues esta es la fila para la gasolinera de móvil o móvil como muchos le dicen que está en leones esto en monterrey al poniente de la ciudad hay una fila larga hay que decir que ellos están trayendo el producto directamente sin intermediar con pemex desde eeuu y lo están almacenando en salinas victoria al menos el que llega aquí en tula y en algunos otros lados está haciendo con bulgmatic y también con kansas city saunter están estado haciendo y varias varias cosas y en teoría por eso ellos no deberían de tener problemas de abastecimiento porque insisto no dependen de la red de pemex sin embargo lo que sí pues son estas largas filas que que estamos viendo da la vuelta que a la calle ahora que cambia aquí el semáforo pues ya verán un poquito más y pues creo yo que hay temor hay preocupación pero es parte de lo que pues querían muchos esta norcoreanización o venezolización de méxico pueden ver la fila y pues ya deseo cumplido hacer largas filas por un poco de gasolina a ver si no le empiezan a a racionar como en la ciudad de méxico en algunos otros puntos de que no puedas comprar más de equis cantidad y por turnos etcétera en lugar de que fuera un libre mercado pero pues miren aquí está la fila que se está haciendo lo que da vuelta hace ratito pasé un poquito más creo que bajo cualquier cosa pero pues si está bastante larga esta fila miren y y y y y y y y y